Cuando nos enteramos de que Bloodstained Ritual of the Night sería lanzado para Switch una semana después de su estreno en Playstation 4, Xbox One y PC, supimos que algo raro estaba sucediendo con esta versión. La gente que había podido jugarlo en distintas convenciones se dio cuenta al instante de que el rendimiento del juego estaba muy por debajo de lo esperado. Los desarrolladores adjudicaron dichos errores al calentamiento de las consolas, ya que supuestamente dichos aparatos estaban trabajando sin la ventilación adecuada. Estas primeras quejas se dieron durante el mes de marzo y sin duda llama muchísimo la atención como el equipo de desarrollo fue incapaz de optimizar de mejor manera la versión para Switch. Pero nosotros nos preguntamos si en verdad no tuvieron la capacidad para trabajar de mejor forma o todo se trata de falta de interés y menos precios en la consola de Nintendo. Nosotros creemos que las dos cosas, claramente Igarashi y su equipo no tuvieron la habilidad necesaria para desarrollar de buena forma el aspecto técnico del juego. Muchos otros estudios entregan resultados increíbles con herramientas de desarrollo mucho más humildes. Ahora, está claro que la prioridad del equipo fueron las versiones de Playstation 4, Xbox One y PC. Y aún así, estas también presentaron errores de optimización, como caídas de framerate, además de incontables bugs atribuidos a una mala programación. Lo más curioso de todo esto es que los primeros reportes de ventas adjudicados a la versión de Switch ya están llegando. Y como se esperaba, el juego para la híbrida está vendiendo muchísimo más que en las demás plataformas. Tan solo en el Reino Unido el título acumula más unidades desplazadas durante su primer semana en las tiendas que las que lograron vender Playstation 4 y Xbox One juntas. El rendimiento de Bloodstained en Switch en aquel país ha sido tal que mejoró un 60% de las ventas totales del título, haciendo que pasara del número 17 al número 9 en la lista de los más vendidos. Sin duda, la comunidad que juega en Switch ha dado un fuerte golpe sobre la mesa, demostrando que nadie se puede dar el lujo de menospreciar el sistema. Esperemos que esto, en lugar de propiciar que las compañías se crucen de brazos, fomente la idea de que si las cosas se hacen bien, se puedan obtener mejores resultados. Lamentablemente, los que compraron Bloodstained para la híbrida han sido afectados con una resolución muy por debajo de lo esperado, texturas de baja calidad y un framerate bastante inestable. Los últimos reportes de 505 Games sugieren que el equipo ya está trabajando en corregir la estabilidad general del juego, en la optimización de los saltos de Miriam, en las animaciones de los enemigos, en los errores de input lag al presionar un botón y en algunas otras cosas más. En fin, solo nos queda mencionar que en ocasiones el juego luce muy bien y que claro está, nuestras quejas son simplemente con el aspecto técnico y con la falta de seriedad con la que se desarrolló esta versión. En ningún momento estamos quitándole valor al increíble trabajo que realizó Koji Garashi a la hora de diseñar el título, el cual nos ha parecido maravilloso hasta donde hemos jugado. Claramente el japonés no defraudó a la hora de entregar un sucesor de Castlevania Symphony of the Night. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Estás conforme con la versión de Bloodstained en Switch? Queremos leerte en la sección de comentarios. Si te gustó este video califícalo con un like, comparte el canal con tus amigos y por supuesto suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Nos vemos en la próxima!